Parte 1. Proyecto base y construir escena. En este vídeo hacemos la práctica 1, que crea la primera escena de nuestro juego y luego vemos cómo solucionar ese caso. El más sencillo, que se explica en el comienzo de la práctica 2. Se trata del caso de un solo agente y una sola piedra pequeña que está a la vista del agente. La meta también está cerca. Preparativos. Necesitamos tener los siguientes ficheros. Proyecto Unity Base, fichero.zip. Guía de programación, fichero PDF. Los guiones de las prácticas 1 y 2 también en PDF. En primer lugar, expandimos el fichero zip con el proyecto base en nuestra carpeta de trabajo. Abro dicho proyecto en Unity, lanzando Unity y pidiéndole que abra el proyecto de esa carpeta. Nos piden que pensemos un nombre y un apodo para nuestro equipo. Como nombre voy a elegir pioneros, que son los primeros que llegan a un lugar. Como apodo se necesitan cuatro letras que cumplan las convenciones de identificadores y no sean ni ISSR, ni SIRS, ni TEST. Voy a usar precisamente TEST, que lo hemos reservado para estas pruebas. Estructura de una escena de juego. Voy siguiendo el guión de la práctica 1. Me piden que explore el proyecto abierto en Unity. La ventana SING muestra el patio de juegos vacío. Para saber cómo moverte en esta escena y las otras posibilidades básicas, necesitas ver los primeros vídeos de la lista de Unity básico, del 1 al 3. La ventana GAME muestra la carátula de inicio del juego. Más tarde mostrará lo que se vea por la cámara del juego. La ventana HIERARQUÍA muestra objetos necesarios que no deben borrarse. Son todos estos. Bajo la etiqueta PLACE OBJECTS BELOW es donde se añadirán los elementos del juego que sí podemos editar. Seleccionamos el objeto y es el CRMANAGER, que es digamos el cerebro de nuestro juego. Vemos los dos parámetros que podemos cambiar si queremos crear una configuración particular de juego. Estos son el título del juego, en este caso escena vacía, y abajo TIME BUDGET, que es el tiempo en segundos que tendrá el programador para que sus agentes completen el reto. En la ventana PROYECTO tenemos los recursos del proyecto. Solo podemos escribir, poner nuestros archivos en la carpeta STUDENT SCRIPTS, que por ahora está vacía. En la carpeta de DOCUMENTACIÓN podemos encontrar la guía de programación y otros ficheros. En la carpeta HELP SCRIPTS tenemos un fichero que define un par de funciones útiles. En la carpeta ISCR SCRIPTS está todo el código base de la interfaz de programación. No se debe tocar ni cambiar. La carpeta PREFABTS contiene los prototipos de los objetos que usaremos en el juego. La carpeta SCENES contiene varias escenas de juego de complejidad creciente que iremos solucionando en las prácticas. Añadir elementos a la escena. En primer lugar vamos a ver cómo colocar elementos en la escena. Abrimos la carpeta PREFABTS. Para colocar los agentes en la escena utilizamos unos marcadores que indican su posición inicial. Selecciono AGENT A MARKER y lo arrastro con el ratón hasta la ventana de jerarquía debajo de todos los demás objetos. Queda en la escena y seleccionado. Voy a la ventana INSPECTOR y me aseguro de que su transform tiene la posición a 0, 0, 0. Si no, escribo los valores. Ahora arrastramos con el ratón el PREFAB GOAL A para colocar la meta en la jerarquía bajo el marcador. Le pongo la posición a menos 4, 0, 0. El último PREFAB que vamos a colocar es SMALL STONE, piedra pequeña, la que puede transportar un solo agente sin ayuda. La arrastro hasta la ventana de jerarquía y le pongo por posición 4, 0, 0. Con esto tenemos el mínimo para una escena de juego. Rotamos la rueda del ratón para enmarcar bien los tres objetos. El último objeto que creamos es un objeto vacío. Botón derecho del ratón en la jerarquía y elegir CREATE EMPTY. Le ponemos por nombre, por ejemplo, GESTOR. Llevará el script de comportamiento de nuestro equipo de agentes que se limita a crear los agentes en las posiciones de los marcadores. Su posición es indiferente aunque no debe ser hijo de ningún otro objeto. Continuamos en la siguiente parte.